Música Inteligente, dulce, amiga de todos Vive y deja vivir, ese es su lema Vivir intensamente, se había propuesto Y se transformó en princesa, sin serlo Los mensajes, las fotos, las suprimaban Las subían a un cielo total, que no existía Paraíso en su mente, infierno cierto Hasta que un día, todo quedó Al descubierto, maraña de palabras Maraña de sonidos Maraña de quejidos Y a veces maraña de alaridos Conoció a un galán que ella adoraba Y se entregó entera una alborada Él poco a poco cayó en su tela de araña Y el idilio empezó en una gran maraña Al final no lo cuento, más bien es triste Escondiéndose cobarde, desaparecía Él la ha buscado en vano y ha insistido Atendió mil veces la mano y al final se ha ido Maraña de sonidos Maraña de quejidos Y a veces maraña de alaridos Maraña de quejidos Música Maraña de palabras, maraña de sonidos, maraña de quejidos, y a veces maraña de alaridos. Música Conoció a un galán que ella adoraba, y se entregó entera una alborada. Él poco a poco cayó en su tela de araña, y el idilio empezó en una gran maraña. Al final no lo cuento, más bien es triste, escondiéndose cobarde, desaparecía. Él la ha buscado en vano, y ha insistido, la tendió mil veces la mano, y al final se ha ido. Música Maraña de palabras, maraña de sonidos, maraña de quejidos, y a veces maraña de alaridos. Música A veces maraña de alaridos, de alaridos, de alaridos. Música 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 Música